Bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez les traigo algo un poquito diferente La verdad el día de hoy me desperté con muchísimas ganas de grabarles algo y los últimos días he estado jugando Fall Guys Así que el día de hoy vamos a ver como un jugador de GTA Online, un jugador de puro GTA juega Fall Guys Que la verdad estoy muy emocionado porque es mi primera vez que le subo un video un poquito diferente en este año Porque la verdad es que este año ha sido casi puro GTA y realmente en los últimos días no he subido muchísimo Así que bueno, 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 me dejo mucho de tanto hablar y vamos con el video, comencemos Bueno, creo que nada, quería mostrarles, tengo bastantes cosillas en este jueguito Como les decía he estado jugando un poquito esto y entre ellos pues el pase estaba gratis No sé por qué este juego se volvió gratis y creo que lo regalaron Así que bueno, el día de hoy vamos a jugar con la paloma o mejor esperen Ya que bueno, como muchos saben, el canal tiene también en su logo el logo de Assassin's Creed Vamos a ponernos al poderosísimo asesino de Assassin's Creed que es este es Exio Auditore Este es un ejito robótico, ¿dónde está Exio 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 Exio? personaje el que tengo también el canal como símbolo así que vamos a jugar con él un par de partidas y vamos a ver qué tal se nos va dando parece que esto comienza ya así que vamos a ver qué sucede vamos a ver qué es esto está esta no está compleja está compleja sobre todo el final que está resbalos y yo la compleja así que vamos a darle vamos a darle pues rapidito vamos a tratar de llegar en los primeros 20 porque top 10 ya es pues querer exagerar la verdad es que yo no soy tan bueno tampoco pero quiero darles un buen vídeo así que vamos a ver que no me ataquen por aquí estos frijolitos vamos con todo vamos con todo vamos vamos parece que vamos bastante bien por ahí veo un conejo robótico aquí la clave también es no que no te peguen mucho estas cosas porque luego te pegan y la verdad pues cuando te pegan sales volando o pasan cosas muy extrañas como eso como eso también levantate un excelente pero ese ese me ayudó la verdad de uy pero parece que vamos bastante bien parece que vamos bastante bien parece top 10 top 10 no no creo que top 10 pero al menos el top 20 que les decía yo creo que si este de aquí enfrente que traigo no sé si es hacker está bugueado no tengo idea top 10 top top 6 top 10 amigos top 10 como les decía la verdad es que este juguito está increíble pero vean esos frijolitos vean esas patitas correr corre 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 pero vamos a a ver vamos a seguir viendo otros a la vestida estas esquinas están muy locas a veces y logramos llegar logramos llegar en el top 10 que les decía bueno top 20 dice no pero llegamos top 10 aquí que no nos engañen la verdad quedamos bastante alto en la tablita y que vamos ya a la siguiente ronda amigos míos a ver qué nos toca pues bien parece que esto comienza ya brincos selváticos es la siguiente ronda hola este bueno aquí es donde míster que roro hace sus tics que sale volando igual verán héctor que yo creo que o brian héctor o no sé cómo se como cómo se pronuncie pero son dos jugadores muy queridos de la comunidad que tienen bastantes memes la verdad bueno la verdad es que aquí se rifan son muy rifados así que vamos a tratar de al menos hoy al menos pues lograr algo no algo parecido que bueno que aquí muchos dicen que la clave está en en dar así brinquitos y yo la verdad no estoy seguro pero bueno vamos avanzando y aquí no hace que brincar acá aquí hay que brincar acá y aquí hay que brincar acá 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 brinquito 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 hola eh que me llaman mister que roro y brinquito brinquito hoy 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 no 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 puede ser no amigos que me quedo nada que me quedo nada de amigos nunca nada ok brincamos ok listo listo ya estuvo esto esto en los pero preocupaciones cero preocupaciones excelente top 11 bueno ahora sí top 20 un top 20 la verdad bastante bastante complicado ese brinco al final de que la verdad fue mala suerte mala suerte que no se me juntó muy bien el camino de los estos trampolines pero bueno está esta pobre foca yo creo que no va a pasar pobrecilla una f por la foca en los comentarios continuamos con la siguiente ronda ya comienza esquiva y cae amigos míos esquiva y cae la verdad eso no suena nada bien vamos a ver qué sucede pero poder pasar esta ronda en top top 10 neyton top 10 al menos top 15 porque si no vamos a estar muertísimos vayan pudiendo los comentarios ronda 3 copy ganará esto copy será campeón absoluto o morirá en el intento yo yo la verdad tengo tengo fe tengo fe 99 por ciento de fe 1 por ciento de probabilidades pase lo que pase estaré muy feliz ya son tres rondas que he logrado que la verdad no sé no sé cuántas rondas sean del promedio pero yo creo que vamos bastante bien ok que no se nos complique aquí por favor que no se nos complique ya estamos llegando ya estamos llegando top 10 top 10 amigos top 10 top 10 exactamente un top 10 como lo como lo esperaba la verdad como lo esperaba no hay que esperar menos de copy la verdad que bueno fue top 50 para este nivel de la ronda pero para mí es un top 10 no si llegas entre los primeros 10 es top 10 así que bueno ahora sí vamos con la siguiente yo creo que ya puede ser la última probablemente o la penúltima así que vayan poniendo los comentarios qué pasará copy será campeón no lo será yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí spoiler probablemente no hubo y no penúltima ronda y nos tocó fiesta acuática del pingüino aquí lo que hay que hacer es básicamente agarrar un pingüino y pues mantenerlo hasta que bueno serán cositas y si no lo mantienes pues esto parece que se acaba no para ti por eso lo mejor es llevar el pingüino y que no te haga nada yo llevo aquel pingüino y que yo aquí yo creo que volando no pasa nada qué Nadie me ve, nadie me ve Uy No, mi pingüino Mi pingüinito Pingüinito, venga a mi No, pingüinito es mío Pingüinito mío Pingüinito mío Pingüinito mío No, pingüinito mío Pingüinito mío Pingüinito mío PINGü 19 segundos 24 21, 25, déjame Déjame tranquilo Uy, clasificamos, clasificamos en segundo Amigos, esto, esto está muy Uy, esto es muy real, amigos, esto es muy real Primera, primera vez, primera vez que clasifico en esta ronda En este, en este juego O sea, en este modo de juego del pingüino este pego Es primera vez que clasifico, amigos míos No me lo estoy creyendo, no me lo estoy creyendo Uy, ojalá pasemos a la última ronda Y quedemos primeritos Comienza la última ronda, amigos Nos toca ex anillo La verdad es que también Este tipo de juego O bueno, este tipo de modo de juego No se me da para nada, la verdad, amigos No quiero defraudarlos, pero bueno Vamos a darlo todo, vamos con confianza Vamos a por La Champions, amigos, vamos a ganarla Vamos, bueno, vamos a tratarlo Al menos, pero yo creo que sí se puede Sí se puede, amigos, rápido, rápido, todos en el chat Digo en el chat, no, no, yo pensando Que estoy en directo, todos en los comentarios pongan ¿Cuál va a ser el resultado Final? Copicampeón Copi triste Copi humilde ¿Cuál será el resultado de esta ronda? Ya se eliminaron de mientras tres En lo que va de juego Así que yo creo que se puede hacer algo Quedan ocho nada más Quedan, digo, ya eliminaron a ocho Uy, ya se eliminaron ocho De locos, de locos, nos movemos, nos movemos De locos esto, eh, mi corazón está pero Bueno, simula sonidos de corazón, ¿no? Está la verdad Que de locos Uy, uy, me atraso, me atraso un poco Me atraso un poco Vamos, 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 vamos con todo Se puede, se puede Se puede Se puede Se puede No Copi No ¿Gané? No No gané No puede ser ¿Segundo? No puede ser Quedamos segundo lugar, amigos Quedamos segundo Y creo que este se murió al mismo tiempo que me morí yo No puedo creerlo Todo fue culpa del que me agarró No sé quién me agarró Pero es un desgraciado El que me agarró es un desgraciado La verdad, increíble No puedo creerlo Llegamos a la final Y quedamos en segundo Segundo Un segundo lugar Para mí la verdad es bastante bueno La verdad es que está bastante bien Y pues vamos a ver Vamos a ver qué tanto avanzamos en recompensas Pero no No puede ser No puede ser Nos quedamos Nada Cero Avanzamos en recompensas La verdad De locos Pero quedamos a uno Nada más de conseguirlo No puede ser No puede ser, amigos Quedamos a solamente uno A solamente un 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 jugador De conseguirlo Quedamos en segundo lugar La verdad Yo creo bastante bien Bastante bien Bastante bien Pero bueno Bueno, amigos Bueno Este ha sido el día El video del día De hoy Espero les haya gustado muchísimo Jóganme en los comentarios Si quieren más videos De este tipo De otros juegos En este caso Fall Guys La verdad Me divierte bastante La verdad Como pueden notarlo en el video Me siento bastante bien jugándolo Me divierte bastante Y claro que sí Claro que sí Pronto vamos a volver a GTA También a subir videos de GTA Que el canal va de eso Pero al día de hoy Les quería traer algo Un poquito distinto Además de traerles un poquito De contenido extra Al canal Pero bueno, amigos Esto ha sido todo Por el día de hoy No olviden suscribirse Darle like al video Si les gustó Y cualquier Cualquier comentario Cualquier cosa En los comentarios Bueno Valga la redundancia 6R Algo así Bueno El caso Es que cualquier cosilla Que me quieran poner Pues coméntenme Y cualquier juego También que les guste Que les agrade Próximamente Cuando estemos en directo Claro que sí Les voy a hacer caso A los juegos Que quieran jugar conmigo Que ya saben Que siempre 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 Me la paso muy bien Con ustedes Así que sin nada más Que decir Amigos Yo me retiro Un saludito Ah No les mostré Mis Un saludito Una expresión Y adiós Adiós Música 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 Música